No cabe duda que las redes sociales han cambiado nuestra manera de interactuar, pues en la actualidad es muy sencillo y rápido mantener comunicación con los seres queridos, aunque estén a distancia. En esta ocasión, con el propósito de felicitar a su amiga, una mujer quiso enviarle un video, así que pidió ayuda. Ella confió en sus hijos y repite en varias ocasiones el mensaje, sin sospechar la broma que había planeado haciendo uso de divertidos filtros.